Cielo azul, cielo nubla, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento Cielo azul, cielo nubla, cielo de mi pensamiento Cielo azul, cielo nubla, cielo de mi pensamiento Dentro de tus ojitos Un pintón en tus dedos Con un brazo de alegría Pero no hay pintor que pinte Los ojos de mi María Los ojos de mi María Cielo azul, cielo nublado Cielo de mis pensamientos Y si eres natural Para vivir más contento Para vivir más contento Y si eres natural Más de mí, es el océano Más de mí, es el gran Más del Tadü ¡Gracias!